Hola, Picoritos. ¿Te gusta Picorito? Sí. Era malo y se hizo bueno. Sí. ¿Tú eres bueno o eres malo? Bueno. ¿Te gusta Dragon Ball? Sí. Me gusta mucho tu playera. Es de Picoron. ¿Viste Dragon Ball Z o Dragon Ball también? Dragon Ball Z. ¿Tu capítulo favorito de Dragon Ball Z? Donde Goku pelea contra Freezer. ¿Por qué será tan malo Freezer? ¿Por qué hay gente tan mala? Porque quiere pelear contra Goku. ¿Por qué quiere pelear contra Goku si Goku es muy bueno? O sea, ¿por qué le quiere hacer eso a Goku? Porque él destruyó el planeta de Goku. Si estás bien enterado de lo que está pasando en Dragon Ball, ¿no? Sí. ¿Pícoro cómo es que se va haciendo más fuerte? Porque al principio no es tan fuerte. ¿Por qué se vuelve tan fuerte, Pícoro? Porque entreno. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo si nos queremos volver más fuertes? Entrenar. ¿Y tú estás entrenando? Sí. ¿Nos podemos dar un abrazo? Sí. ¿Qué más hermoso con el que he platicado en toda mi vida? Sí. ¿De quién es este niño? ¿De quién es este niño? Te lo compro.